¡Suscríbete al canal! 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 Juana la cubana, vamos a echar la iguana, ¿qué les parece? ¿Qué va a ser el iguano por ahí? A ver, arriba de zapateado la iguana, ve por ahí, ¿qué se viene ese lamentado? Sale, a ver, echen la iguana, compadre. ¡Vente, cabrón! 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 Una pobre buena verde le dijo a un colorado Una pobre buena verde le dijo a un colorado Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que buena tan fea, miren como se menea Uy 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 que buena tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, uy uy que ya se subió Uy 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 que buscó su cueva, uy 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 que ya le encontró Uy 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 que se me veía, uy 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 que ya se me dio Una pobre buena verde le dijo a un colorado Una pobre buena verde le dijo a un colorado Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que buena tan fea, miren como se menea Uy 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 que buena tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya le encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se nació Uy 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 que ya se me veía, uy uy que ya se me veía Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena como novia al cabellón Que se acabe enhorabuena como novia al cabellón Uy uy uy, qué buena café, como se veía Uy uy uy, qué buena está loca, como se veía en la boca Uy uy uy, que se subió el palo, uy uy uy, que ya se subió Uy uy uy, que no se subió, uy uy uy, que ya me botó Uy uy uy, que se metió en ella, uy uy uy, que ya se metió Uy uy, que ya se metió en ella, uy uy uy, que ya se metió